... Las pruebas este año van a ser un poquito más sencillas que las que ha habido otros años. La prueba más habitual que vamos a hacer estos días va a ser la liebre, que es que un globo sale antes de los demás y en el punto donde aterriza ese globo se pone una diana y todos los demás globos intentan llevar a la diana para tirar el testigo en ese punto. Teníamos una previsión de tormentas, una posibilidad de tormentas que al final por suerte no se ha dado y eran vientos del suroeste, donde hay el calor que tenemos. Pero bueno, vientos suaves y condiciones muy buenas para el vuelo, como llevamos teniendo todo el verano. Demasiado calor, pero bueno, eso ya somos conscientes todos, que está haciendo mucho calor. Y esto seguirá igual durante el domingo y el lunes esperamos que el viento cambie y ya sea más del norte y estemos todos un poco más fresquitos. Pero bueno, las condiciones en principio buenas para volar. Sí, pues el próximo es en el mundial, que es en Eslovenia. Participarán 103 globos y bueno, en el último campeonato del mundo nosotros quedamos quintos. Pero bueno, la verdad que fue una posición muy buena y sería muy complicado repetirla. Yo creo que estando entre los 20 primeros ya es una posición muy buena, dado que yo tampoco es que vuele mucho ni haya podido entrenar últimamente. Entonces bueno, yo creo que intentaremos siempre hacer lo mejor posible y entre los 20 primeros estaría bien. Vamos a subir un poquito, que lleve los cables aquí. Vamos a subir un poquito, que lleve los cables aquí. ¿Puede que se hace que esto esté aquí? Vamos a subir un poquito, que lleve los cables aquí. Vamos a subir un poquito, que lleve los cables aquí. De fuera no, no te caes. Es un buen trabajo, ¿no? Que nos cargamos las redes. Se puede tocar en los sitios de la regla. Sí, sí, sí. Me río, sí. No, 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 no ¿A cuánto estamos ahora de altura? No lo sé. ¿Las o menos? 300 y...